Te trajo el viento hacia mi, la estrella del deseo brilló Y ahora por fin se acordó que yo no tengo amor Te trajo aquí, el destino se compadeció y por fin me hizo feliz Trayéndome tu amor, ahora por favor no te vayas a ir De todas las cosas que tengo, ninguna me importa si no estás tú Si solo estuvieras mi vida muy oscura fuera sin tener tu luz Solo tu amor es lo que yo necesito solamente para ser feliz Solo tu amor es lo que yo necesito solamente para ser feliz Que suelen esos fuero, Felipe Hernández ¡Suscríbete al canal! Te trajo el viento hacia mi, la estrella del deseo brilló Y ahora por fin se acordó que yo no tengo amor Y te trajo aquí, el destino se compadeció y por fin me hizo feliz Trayéndome tu amor, ahora por favor no te vayas a ir De todas las cosas que tengo, ninguna me importa si no estás tú Si tú no estuvieras mi vida muy oscura fuera sin tener tu luz Solo tu amor es lo que yo necesito solamente para ser feliz Solo tu amor es lo que yo necesito solamente para ser feliz ¡Alegría colombiana! ¡Alegría colombiana! ¡Alegría colombiana! Se ha gustado más直az con el visita ¡Alegría colombiana!